Hola amigos, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lo afirma Jesús en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, y dice así, Vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta donde estaba él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por hombre. Al hacerse hombre, Jesús tuvo que nacer en una familia concreta, y sabemos que adoraba a los suyos, empezando por su madre. Pero una vez que se hizo hombre, su familia somos todos sus seguidores. Algo similar a lo que nos sucede a los sacerdotes y a los religiosos, que aunque mantengamos el cariño a los nuestros y de los nuestros, sabemos que Dios nos ha expropiado para servir a los demás. El episodio de hoy nos hace ver que sus parientes no estaban de acuerdo con el rumbo que había tomado Jesús, e incluso llegaron a pensar que había perdido la cabeza. Sirviéndose de su madre y del cariño que la profesaba, trataron de hacerle volver a casa. Y es entonces cuando Jesús afirmó públicamente que su familia somos todos, todos los que tratamos de acoger su palabra y de vivir como los hijos de Dios, pues el Evangelio ha venido a derribar todas las barreras, y a relativizar incluso los vínculos de la sangre. Te espero mañana en Dios Existe V.